En esta navidad, contigo, 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 contigo Que tú eres mala, que tú eres mala, porque tú eres la mala Y en esta navidad me la paso contigo, sin importar lo que digan por ahí de ti Que tú eres mala, a mí me da lo mismo, porque tú eres la mala que me gusta a mí Y no vamos a castar aunque no hayan testigos, tú sabes que yo dono la vida por ti Porque tus enemigos son mis enemigos, muy pronto voy a darte lo que prometí Y acá tú y yo, solo tú y yo, nos robamos los renos de Santa Claus Y encima del trino polvo echamos dos, yo sé que tú quieres, no digas que no Yo soy tu diablito y tú eres mi diabla, y con solo tocarte enciendo la llama Yo sé que tú eres mala, pero en realidad baby que me gustas así Hoy te quiero en mi cama, dale, ponte a bella aquí, trepate encima de mí Pa' comerte eso como una manzana Y chingate como si el año se acabara mañana Baby, esta navidad me la paso contigo Muy pronto voy a darte lo que prometí Hicimos todo lo malo en la vida Porque yo estoy pa' ti, tú también pa' mí Dile a esa amiga tuya que dé el egoísmo Que no me te 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 ando, que soy fiel a ti Hicimos todo lo malo para el olvidado Sabes que soy pa' ti, tú también pa' mí Tú eres mala Conmigo Pero te amo Y esta navidad me la paso contigo Y no me importa lo que digan por ahí de ti Porque mi corazón se muere por ti Juntos de enero, mayo, de junio hasta noviembre No solo en navidad, sino juntos por siempre En esa navidad me la paso contigo Sin importar lo que digan por ahí de ti Que tú eres mala, a mí me dan lo mismo Porque tú eres la mala que me gusta a mí Y nos vamos a casar aunque no hayan testigos Tú sabes que yo dono la vida por ti Porque tus enemigos son mis enemigos Muy pronto voy a darte lo que prometí Muy pronto voy a darte lo que prometí Soy peace, imagíname nadando en tu acuario Rosando tus lindos oarios En cada fin desde tu calendario Haciéndolo bien rico, ignorándolo con brindario En el planeta vamos subiendo con el carbono Rompiendo la capa de ozono Cruzamos volando en la nave de Tano Ya no vimos el malte, pues entonces frené Que sería como un sueño profundo Mágico Tú en la cama abrazadita conmigo Me vuelvo un sádico ¿Qué te parece si te pongo de espalda? Te doy tu palmadita en la nalga Te jalo el cabello con maña Empieza en el año viejo y termina en el nuevo Cuando el sol salga Tú eres malo Conmigo Pero te amo Y esta navidad me la paso contigo Papi tú me sigues y yo te sigo Papi tú me sigues y yo te sigo Vamos a comer y aquí te desfrio Vamos a comer y aquí te desfrio Dile a tu mujer que somos primos Y a tu mujer Y si ella se entera tú te vas conmigo Y en esta navidad me la paso contigo Sin importar lo que digan por ahí de ti Que tú eres malo a mí me da lo mismo Porque tú eres la mala que me gusta a mí Y no vamos a casar aunque no hayan testigo Tú sabes que yo dono la vida por ti Porque tus enemigos son mis enemigos Y pronto voy a darte lo que prometí 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 Esto es lo que prometí Esto es lo que prometí Gracias por ver el video.